Una oportunidad de venir a la caravana del candidato de Intendente de Paraná, Sergio Barisco, por calle Pronunciamiento, pasando calle General del Espejo, se produjo una greca generalizada ahí en la zona, producto de un grupo de personas, unos masculinos que venían en una de las unidades, uno de los camiones transitando, que viven en Barrio Belgrano, vecino de otro grupo de personas que estaban abajo, ahí en la vereda, en donde se produce un piedrazo en principio de una de las partes, bajan los que venían en el camión, ahí se produce una discusión, empujones, una resierta, llega el personal policial logrando disuadir la situación, respecto a los disparos en el fuego, fue personal policial que llegó en ese momento, justamente para disuadir y dispersar a las personas, la gente que venía en el camión sube nuevamente, lo que sí hay que dejar claro es que lo que tenemos como lesionado es una femenina con una lesión en el pómulo, que sería de la facción que estaba en calle Pronunciamiento, aguardando mientras pasaba la caravana. El problema de fondo ya es conocido por comisarías estas, son conocidos entre las partes, tienen problemas de vieja data, viven en el mismo barrio y sería un hecho aislado, nada que ver con lo que se lo pueda hacer ya con la caravana, totalmente separado, incluso según tenemos, ambas partes tendrían la misma ideología en cuanto a los partidarios, ¿no es cierto? Serían de los mismos pensamientos. En este sentido se monitoreó las dos caravanas, la caravana del candidato Barisco, como así también este acto, con personal policial, ya finalizaron los dos, se está desconcentrando la gente sin ningún tipo de novedad en cuanto a cuestiones que puedan vincularse con los partidarios. Este fue un hecho aislado motivado por estos dos grupos de personas del barrio Belgrano que ya mantienen diferencia de vieja data, en donde unos venían en uno de los camiones que circulaban y la otra gente estaba en la vereda, ahí en el pasillo que está junto al centro de salud. Gracias. 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 Gracias.